segunda de tesalonicenses capítulos 1 al 3 ahora leemos también este epístola pequeñita y veremos que dios nos da nuevos ánimos mira dios te ama tanto que él te anima él no quiere que tú te quedes a la mitad que pierda las esperanzas que te sientas cansado que te sientas desanimado por eso te anima todo el tiempo por eso es que él quiere que tú sigas adelante y que no desmayes porque te ama y él quiere que tú completes la buena carrera que has comenzado y que esa carrera la ganes en cristo estás listo recibe porque dios te ama dios te bendiga